Bueno, pues muy buenas. Hoy os traigo a una persona muy especial. Os traigo a Ana Nieto, de Triunfa con tu libro. Ana, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias Gonzalo por invitarme. Podéis charlar contigo un ratito y si decimos cosas interesantes que muevan un poquito a tu vida y que a cumplir un sueño, pues con muchos sueños, mejor. Vale, genial. Pues a ver, os cuento un poco lo que hemos pensado, lo que acabo de hablar con Ana que hemos pensado y es que Ana nos va a dar ahora muchos tips, les voy a preguntar muchas cosas para personas que están queriendo publicar un libro. Ana tiene una experiencia brutal, tanto a la hora de publicarlo como de promocionarlo, como de convertirlo en un bestseller empezando desde cero. Y luego una segunda parte de la entrevista, que no va a estar en YouTube, va a estar en mi academia, en escuelaemprende.com. Esa, Ana nos va a hablar de cómo emprender online, de, bueno, experiencias personales, ella cómo lo ha hecho, cómo monetiza, todas estas cosas, ¿vale? Vamos a empezar con la primera parte, que sí va a estar en abierto para todo el mundo. Y Ana, aquí yo, bueno, te llevo siguiendo desde hace tiempo, he estado de hecho ahora viendo tu web, viendo las miles de cosas que haces. Entonces, el proceso de escribir un libro, he visto que has mentorizado o has ayudado a gente muy referente en distintos sectores. Entonces, cuéntanos un poco qué han conseguido para que la gente sepa en qué puedes ayudar y por qué tu conocimiento es tan valioso para mucha gente y por qué tanta gente referente en un sector llama a tu puerta y tú les puedes ayudar. Pues mira, Gonzalo, sí, está por un lado la gente referente, que ya es, digamos, líder o está entre los líderes de su nicho de mercado, de su sector y gente que quiere serlo, ¿no? Son esos dos tipos de perfiles. Para la gente top, ¿qué es lo que consiguen? Pues tener algo que les viste mucho, tener la mejor carta de presentación. O sea, yo he hecho búsquedas de gente referente en Amazon que sé que no tiene libro y sé el número de búsquedas que tiene. Y normalmente son bastantes. ¿Por qué? Porque nadie entiende a alguien que sea top en un sector y que no tenga libro. O sea, la gente busca algún libro de ese referente. Entonces, la gente referente lo que busca es eso, tener algo que les viste, que les da marca personal, etcétera, ¿no? La gente que todavía no lo es, lo que busca es lo mismo, pero para ayudarles a potenciar su negocio, gracias a tener una carta de presentación que les abre muchas puertas, que de otra forma sería mucho más difícil. Antes era suficiente tener un blog, por ejemplo, te estoy hablando de hace muchos años, ¿no? U otras cosas. Hoy casi todo el mundo tiene un blog, casi todo el mundo tiene otros canales, pero no todo el mundo tiene un libro y sobre todo un libro que se venda, ¿no? Entonces, esto es lo que te potencia y te da más autoridad. Fíjate que cuando alguien escribe un libro, vamos, fíjate, no sé, fíjate a partir de ahora, porque seguramente no te has fijado, pero yo por deformación profesional lo hago. Y cuando tengo autores que ya han publicado un libro, lo primero que hacen es ir a LinkedIn y en su perfil normalmente hacen o una o dos cosas, cambiar el título y poner, yo que sé, coach, profesor, abogado, lo que sea, coma y a poner autor del libro no sé cuántos. Y muchos también cambian esa imagen de atrás con su libro. ¿Por qué? Porque les vende, porque te da autoridad, porque te da marca personal, porque te abre muchas puertas a medios de prensa, a gente interesante, a gente influyente y eso es un poquito uno de los objetivos que tienen la gente, tanto la referente como la que quiere serlo. Vale, y alguien, por ejemplo, que empieza desde cero, que dice a mí no me conoce nadie, yo no tengo audiencia, no tengo nada, quiero escribir un libro porque lo necesito y esas personas luego pueden, sin audiencia, luego pueden tener visibilidad, que ese libro se venda, o sea, ¿qué recomendarías tú? Porque llevas mucho tiempo en esto, me imagino que habrás visto miles de casos, gente que lo consigue, gente que no lo consigue, gente que se queda en medio camino y podía haberlo conseguido. Entonces, ¿cuáles serían si tú dijeras, oye, mira, pues para que realmente te funcione sin tener audiencia, los pasos que debes seguir son estos y no debes dejar de hacer algo porque es que si dejas de hacer eso, no lo vas a conseguir? Pues Gonzalo, mira, yo siempre que, yo he hecho, yo antes trabajaba por cuenta ajena y hace muchos años, hace 15 años y he hecho tres emprendimientos, he lanzado tres negocios. Siempre lo primero que he hecho sin que nadie me conociera es escribir un libro. Esto no quiere decir que si tú tienes una audiencia es mucho más fácil promocionarlo, ¿vale? Si partes de una audiencia, pero si no tienes, yo, y si quieres luego en privado, en público, como quieres, te cuento cómo lo he hecho, no te cuento, no los tres que sea muy largo, pero si quieres este último, yo lo primero que he hecho es escribir un libro porque eso, de nuevo te digo, te abre muchas puertas, te pone un empujón para lanzar tu negocio. Es verdad que tiene que ser un nicho que no esté muy trillado porque es mucho más difícil si vas a un negocio, que si hablas de marca personal, por ejemplo, empezar de cero es más difícil. Pero un libro, si le das una vuelta de tuerca y haces que algo muy trillado lo proyectes con un giro diferente, con un enfoque diferente a todo el mundo, un libro te puede ayudar muchísimo. Vale, voy a ir remarcando los tips como si tú fueses un libro y yo fuese subrayando las partes que creo que son remarcables. Entonces, creo que lo que has dicho de nicho, de vuelta de ruedas, es decir, no podemos hacer algo igual a lo que hacen otros o tenemos que hacer algo diferente o si hablamos de lo mismo tenemos que darle otro enfoque. Entiendo que eso es parte del éxito, decir, oye, si hacemos un libro que se parece a otros diez libros, pues por mucha promoción que le hagamos va a ser complicado. Claro, mira, aquí hay que ser valiente y hay que buscar la diferencia. Muchas veces los autores nobeles lo que buscan es un poquito, leen lo que han escrito otros, intentan hacer algo parecido, no salirse del tiesto. Precisamente lo que tienes que ser es auténtico, ser tú, atreverte a ser tú y marcar esa diferencia. Hay una frase que a mí me encanta de Meryl Streep que dice que aquello en lo que eres diferente es lo que te dará de comer. Entonces, precisamente lo que tienes que ser es valiente para marcar esa diferencia y sé que es difícil porque normalmente los autores, a mí me ha pasado también, o sea, tu voz la encuentras cuando has escrito ya varios libros, entonces es cuando ya te encuentras a gusto, ya sabes, al principio quieras que no estás un poco encorsetado por lo que has leído, tienes muchas inseguridades, si no encuentras tu voz por lo menos encuentra una temática y ese giro que haga que ese libro sea diferente a lo que he publicado. Claro, claro, o sea, que mucha parte, yo creo que lo que dices también, otra cosa que yo remarcaría es que muchas veces leer te puede encorsetar, te puede aportar información, te puede aportar, pero muchas veces a la hora de ser escritor, lo digo porque yo, por ejemplo, escribo poesía o he escrito tres libros, he publicado tres libros, los tres han sido número uno en Amazon en su lanzamiento, bueno, el que me hiciste la entrevista todo el otro día, el de ChatGPT, y luego otros dos, uno de vivir en sábado y otro de crear cursos online, pero sí es verdad que yo muchas veces cuando quiero escribir sobre algo, lo que hago es no leer, lo que hago es para no influenciarme demasiado, y nunca he sabido si eso era una buena o una mala práctica, pero de algún modo como quiero buscar dentro de mí y quiero ser yo, y buscar esa autenticidad, creo que si leo, de alguna manera me voy a acabar influenciando y voy a acabar diciendo lo que dice Pedro, lo que dice Juan o lo que dice Antonia, y no lo que realmente me sale de lo más profundo. Pues enhorabuena Gonzalo, porque eso es lo que casi nadie hace, ¿por qué? No solamente por no dejarte influenciar, y vamos a matizar, o sea, no vamos a decir que no es bueno leer libros de otros, pero es por coger el coro, el toro por los cuernos, es decir, es más cómodo y es un poco también esos miedos que tenemos, pues seguir leyendo un poquito de los demás, hay a ver si encuentro aquí información, voy a seguir investigando, en lugar de decir no, vamos a ver. Y a mí me ha pasado con muchos referentes en su campo que no acaban de escribir el libro porque siguen investigando, y les digo, pero ¿qué tienes que investigar con todo lo que tú sabes? O sea, ya por la mitad o la tercera parte de lo que tú sabes, aportas muchísimo valor, deja de buscar en los demás. Y es miedo, es el síndrome del impostor, es así. Y mucha gente, pero te digo gente, también gente muy referente, tiene ese miedo, entonces estás en la comodidad de seguir trasteando un poquito. No, tienes que mirarte y también eso es un esfuerzo, no solamente es superar ese síndrome del impostor, sino ya decir, bueno, déjate de lo fácil de leer un poquito de los demás y ahora, venga, ¿qué es lo que sé? ¿Cómo lo estructuro? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo saco? Me encanta que hayas sacado la palabra miedo porque uno, yo ahora voy a escribir dos libros, uno de poesía, que lanzaré en poco, y luego el siguiente que tengo ya en la cabeza es cómo eliminar los miedos de nuestra vida. Y yo es que lo practico con mis hijos desde que son muy pequeñitos, casi, lo que más me importa, enseñarles, no les voy a enseñar, yo que sé, hay muchas cosas, yo a lo mejor digo palabras rotas delante de los niños, tal, soy un poco, no soy políticamente correcto en la educación, pero con los miedos, los miedos creo que existen en tantas esferas, creo que es un mismo mal, entre comillas, con tantas caretas, con tantos, la vergüenza, cuando me dicen, no es que tengo vergüenza, digo, la vergüenza es miedo, no es que no me atrevo a ir a cambiar de país, eso es miedo, no sé qué es miedo, todo es miedo, la parálisis por análisis es miedo, el síndrome de impostor es miedo, todo en la vida, casi todo en la vida es miedo. Entonces, claro, yo estoy muy preocupado, no preocupado, estoy muy ocupado en eliminar muchos de los miedos de mis hijos para hacerles libres, para que no dejen de hacer, no es que no voy a ir a esto, entonces yo siempre les digo, no dejes de hacer nada en tu vida, nada por miedo, déjalo de hacer porque no te apetece, porque no tienes ganas, porque no, no es que, pero nada, ni una sola cosa en tu vida la dejes de hacer por miedo, y yo, que tengo contacto con muchos emprendedores, creo que como tú, yo diría que el 70, 80% de la gente que no lo consigue está relacionado con algún tipo de miedo. Totalmente de acuerdo, Gonzalo, y me parece muy bonito, me encanta eso que has dicho de la forma de educar a tus hijos sin miedo, me encanta. Sí, o sea, de hecho es, va a ser, ya tengo hasta el título del libro, que no lo quiero decir ahora, lo diré luego, a ver qué te parece, pero tengo hasta el título del libro porque lo que quiero es ir repasando cada uno de los miedos y es un libro que será para personas casi adultas, para hablar a los niños de las personas adultas, o sea, para decir, oye, quiero contarte lo que no te dijeron cuando tenías 7 años y has ido acumulando, has ido llenando en la mochila muchísimas piedras y muchísimos miedos y yo voy a ayudarte a coger tu mochilita y a ir quitando las piedras de un miedo, de otro y tal, para que seas libre, que no vamos a estar aquí 100 años, o sea, disfruta. Claro que sí, y eso es genial y también yo creo que ayuda mucho el que ver a que tus padres también superan esos miedos, ¿no? Porque ellos muchas veces aprenden por, más que nada, por el ejemplo, ¿no? Que tú que digas, más que muchas veces por lo que les digas, por lo que ven, ¿no? Claro. Entonces, bueno, el que tú hayas superado eso, que te vean tal, eso yo creo que ayuda muchísimo. De hecho, ese iba a ser el principio de mi libro. No he conocido, iba a empezar así, no he conocido a nadie tan miedoso como yo y no he conocido a nadie tan poco miedoso como yo. Entonces, yo he sido profundamente miedoso, o sea, yo ya te digo, no he conocido a nadie con tanto miedo como tenía yo, no lo he conocido. Y tampoco he conocido a nadie que haya transformado tanto y se haya alineado tantos miedos como yo. Y a veces pasando por ayuda profesional, ¿eh? De ir al psicólogo y decir, oye, que me cago por cualquier cosa. O sea, es que la cura me, no puedo, no puedo solucionar esto solo. Entonces, bueno, no sé. Vamos a dar alguna pregunta ahí un poco, estamos en temas muy profundos que me encantan. Gracias. Muchísimo. Pero temas más concretos, por ejemplo, editorial o autopublicación. Temas que cuando alguien está queriendo publicar un libro, ¿qué recomiendas? O sea, sobre todo me interesa la parte, yo sé que tú ayudas en muchas partes, la parte de la creación, yo qué sé, con la creación de las portadas, con revisión, con traducción. De hecho, tienes muchos servicios que no sabía, pensaba que lo tuyo era más formación, veo que tienes cursos, o sea, te pasa un poco como a mí, te ofreces servicios, ofreces cursos para todo tipo de perfiles, ¿no? Para gente que no lo quiere hacer, tú le ayudas, y gente que quiere hacerlo por sí misma, tú le enseñas, ¿no? O sea, tienes un montón de servicios y me parece maravilloso, porque hay mucha gente que hace cursos, pero luego es como búscate la vida. Y hay gente también que estás ahí al pie del cañón ayudando a la gente a conseguirlo con cosas prácticas. Y el tema de la editorial yo creo que es algo que nos hemos presentado todos cuando vamos a publicar un libro, es ¿cómo conseguiré tener más ventas? Ya lo he escrito, ya lo tengo maquetado, ya tengo la portada, yo qué sé. O no sé en qué fase estoy, pero ¿qué hago? Busco una editorial, me lo publico yo en YouTube, en Amazon y tal, o en mi web. ¿Qué aconsejarías, qué recomendarías? Pues mira, Gonzalo, yo ayudo y mentorizo a tanto a gente que autopublica como gente que publica con una editorial. Y mucha gente que son emprendedores o gente relevante en su mercado, a veces me llaman y me dicen, Ana, mira, me ha ofrecido esto, una editorial, ¿qué hago? ¿Autopublico o publico con una editorial? Yo en el 99% de los casos le digo autopublica, aunque sí que van a publicar al final con la editorial, como así ocurre. Al final publican con una editorial. Ah, sí. Hay una cosa que se llama ego, que tenemos todos los autores, y eso hace que la gran mayoría publica con una editorial. Al cabo de un año y pico, me vuelven a llamar. Me dicen, Ana, ahora tengo un problema porque se ha vendido muy poco y ahora te digo por qué. Vale. Y tengo el problema que, claro, tengo un contrato de exclusividad con la editorial de 5, de 8, 10 años, no está en ningún sitio del libro, lo han retirado y yo no puedo hacer nada. Me ha dicho que en el almacén quedan no sé cuántas, 500 ejemplares, lo que sea, y estoy pensando en recomprarles, en comprarles los ejemplares que sobran, por lo menos para tenerlo para mis eventos, para tal y cual. Y me han ofrecido este precio. ¿Qué te parece el precio? Esto es el pan nuestro de cada día. Me encanta que me digas a dónde llega el final de esa calle, porque, claro, lo que yo te he hecho es la pregunta de dónde empezaba esa calle. Y tú me estás contando, ya caminada esa calle, qué es lo que hay. Me encanta porque, efectivamente, no tenía ni idea de que... Esto es así, esto es así. Ya te digo que yo cuando me llaman, yo se lo digo, si me lo preguntan yo te voy a decir lo que yo pienso, lo que yo, con mi experiencia, que a lo mejor estoy equivocada. Lo que yo he visto muchas veces, muchas veces es esto. Las editoriales, ¿cómo trabajan hoy en día? Hoy tú, si mandas un escrito a una editorial, no te van a hacer ni caso. Porque, ¿cómo buscan las editoriales? De dos formas. Uno, buscan a gente que tiene mucha audiencia, pero mucha, mucha, mucha. No 5.000 seguidores en Facebook, no, mucho más. No buscan solamente ya seguidores, que haya engagement, o sea, ya han aprendido, ¿sabes? Entonces, a esos que tienen mucha audiencia, les ofrecen escribir libros, porque saben que van a venderlos. O sea, la editorial piensa una cosa, la editorial no tiene una lista de lectores, no es como tú y yo que tienes una lista de suscriptores, no tienen lista de lectores, lo tienen los autores. Entonces, buscan autores que tienen audiencia. Entonces, tú vas a publicar tu libro para venderlo a tu audiencia, dando el 90% de las ganancias a la editorial y atada a sus manos. Segunda forma de cómo buscan las editoriales, van a Amazon. Y los libros que se venden mucho, ellos lo que hacen es ofrecer, oye, ¿quieres publicar con la editorial? Yo tengo muchísimos autores, muchísimos, que reciben peticiones, muchos dicen que sí, otros dicen que no. La mayoría que dice sí, luego vuelvo a la autopublicación, ¿vale? Por probar que a mí me parece bien, has autopublicado, pues vuelvo a con la editorial y a ver qué tal te va y luego comparas, ¿no? Y lo hacen así porque se aseguran, porque ven que ese libro se vende y entonces le proponen o escribir ese libro o a lo mejor otras veces escribir otro libro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con las editoriales? Que las editoriales tienen un presupuesto de marketing, sí, pero no para ti, ni para mí, ni para el 99,9% de los autores. Es solamente para Arturo Pérez Reverte, para tres autores, normalmente son de ficción, tres autores donde sí, le sacan en medios, porque tiene su lógica. Si sale Arturo Pérez Reverte, por decirte a alguien, ¿no? Podemos decir otro nombre. En televisión saben que van a vender muchos libros, entonces le sacan en la televisión, no tienen un presupuesto, etcétera. Con el resto es un poco la maquinaria de los churros que sacan muy poquitos de mucho, ¿no? Entonces sacan mucho libro, están muy poquito en librerías, porque las librerías tienen una cosa que se llama la venta en consignación. ¿Qué significa eso? Que la librería no paga por el libro hasta que pasen tres meses. Si antes de tres meses lo devuelven, no pagan nada. Entonces la librería no se arriesga, ¿vale? Compra libros y devuelven la mayoría. Si no ha tenido mucho tirón, no se quedan con el libro. Y la mayoría de los libros vuelven y desaparecen. Por eso yo soy partidaria de la autopublicación en la mayoría de los casos. ¿Qué ventajas tiene además la autopublicación? Te pagan más, hasta un 70%. Cobras antes, tú lo sabes, porque tienes el libro en Amazon. Ya dos meses venta, cobras. Mientras que con la editorial tú no tienes idea de lo que ganas hasta que pasa un año, que es cuando te mandan los datos. Mientras tanto no tienes ni idea. Tú pregunta a cualquier persona que acaba de publicar, ¿qué tal van las ventas? Pues no lo sé. ¿De qué no lo sé? No lo saben hasta que pasa un año. Al año recibes una nota muy escueta, que son número de ventas y royalties. No tienes más información. No sabes dónde vendes. En Amazon tú sabes que cada día tú sabes qué vendes, en qué tiendas online vende, qué royalties tienes. Y luego tienes el control de tu obra, que eso es muy importante. Tú ahora, Gonzalo, dices, bueno, este libro yo creo, voy a cambiar la portada. A ver, yo he cambiado varias veces de algunos libros la portada y he vendido más. Pues cambio la portada. O la descripción, por ejemplo, porque resulta que mi libro ha sido bestseller. Ha sido una reseña impresionante en el diario no sé qué. Y entonces en la descripción voy a poner un par de líneas relativos a esto. Número uno, se han vendido 15.000 ejemplares no sé qué, por ejemplo. Puedes hacer lo que quieras con tu obra. Mientras que con la editorial, no, fíjate, a mí me ha llegado a pasar autores. Porque tú imagínate que publicas con una editorial. Si quieres, puedes hacer publicidad en Amazon. Tú sí quieres. Entonces, yo he llegado a hacer publicidad de autores que han publicado con la editorial sabiendo, en Amazon, sabiendo que el 90% de los ingresos iban para la editorial. Ya. Pero por posicionar el libro. ¿Sabes? Ya, ya, ya. Son unas pinceladitas de como, sinceramente, o sea, yo lo que defiendo a los autores y yo lo que quiero es que los autores vendan. Entonces, mientras yo vea esto que en el mundo editorial no vas a vender. Me encanta que digas todo esto porque me vas resolviendo muchas dudas que yo tenía y, de hecho, ahora, como estoy considerando Ana un libro, voy a remarcar lo que yo voy subrayando del libro que nos estás contando, el tema de actualizar tu libro en Amazon, ya sea la contada, ya sea la descripción, ya sea X cosas. Yo, por ejemplo, lo acabo de hacer y no se lo he dicho a nadie. Por ejemplo, yo vi que en mi libro que escribí de CharGPT, porque CharGPT va a cambiar el mundo, vi alguna reseña negativa porque decía que el libro no tenía no sé qué cosa. Entonces, yo lo que hice fue añadir eso que me había puesto una persona como un capítulo nuevo del libro para no volver a tener una reseña negativa de alguien diciendo que al libro le faltaba eso, ¿vale? En realidad es que mi libro estaba orientado a gente principiante y ahí me estaban pidiendo algo bastante más avanzado. Entonces, yo dije, claro, no lo tienen porque no está pensado para un usuario avanzado, pero dije, venga, no pasa nada, le voy a añadir un capítulo. Me hubiese gustado escribir esa persona para decirle, oye, vuelve a descargar el libro, vuélvelo a leer que ya tiene lo que tú me habías dicho que no tenía. Pero eso que hice yo me ha revelado información de que también podemos cambiar la portada, podemos hacer una serie de, no sé si sea, dentro de Amazon o alguna estrategia o trucos para que Amazon nos lo posicione mejor. No sé, a lo mejor de ahí también se pueden hacer cosas de pequeños feed, que igual que pasa en YouTube o que pasa con un blog o tal. Bueno, pues decir, de cambio la portada y eso, pues a lo mejor veo si tiene más enganche o algunas cositas así. O sea, que tú eso lo recomiendas porque sí lo has hecho. Claro, y luego hay muchas cosas que vas aprendiendo, te vas formando y te das cuenta a lo mejor. No solamente, y ahora comenta un poquito esto que me has dicho, me parece muy interesante esto de lo que es modificado. Hay cosas, tú sabes, cuando subes tu libro a Amazon, a KDP, que es la plataforma, pues te pide unas categorías, te pide unas palabras clave que son muy importantes. Y a lo mejor, oye, aprendes, al principio lo haces mal y luego lo puedes cambiar. Aunque es verdad que es muy importante los primeros 15 días más o menos del lanzamiento de un libro. Luego es más difícil, es muy similar a lo que es el mundo, digamos, físico. Tú en una librería, al principio el libro, si va bien y la editorial lo mueve, puede estar en el escaparate. Si el libro no se vende, pasa lo que se llama mesa, que se ve un poquito más. De mesa pasa estantería y luego muchas estanterías y va pasando cada vez una estantería más al fondo. Con Amazon es lo mismo, si tu libro no se vende, pues va desapareciendo. Y luego es más difícil recuperarlo, ¿sabes? Es más difícil, se trata de que desde el principio vayas alimentando para que se hagan ventas y que eso no haga que te vayas muy al fondo de la estantería, ¿no? O la estantería en el rincón. Lo que tú has dicho respecto a esta fenomenal, eso que dices, y la pena que dices tú, qué pena no poder decir a esta persona que ya está esto y tal, y que no te dejen un comentario negativo. Yo a veces que recomiendo en las descripciones poner claramente a quién va destinado eso, para que la gente no se queje, porque muchas veces además la gente te deja comentarios que dicen, pero bueno, si yo no he dicho nada de eso en el libro, que también te pasa, ¿sabes? Te puede pasar, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínate que es un libro que es para principiantes. Pues decirlo, decirlo, oye, esto es para las personas que empiezan no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? O sea, para quitarte gente que luego te pueda hacer así, te pueda hacer un comentario negativo, que hacen un poquito de pupa, y a veces son muy injustos, pero es así lo que hay, ¿no? Lo que tenemos que intentar es, bueno, pues tener más gente que te deje comentarios más positivos. Claro, entiendo que eso influye mucho y mira, eso que has dicho de los primeros días, creo que es algo que aplica, yo por ejemplo que tengo un curso de YouTube y explico cómo publicar en YouTube, también pasa eso, las visitas que tengas los primeros días influyen luego en cómo va a evolucionar ese vídeo. O sea, yo creo que hay muchas veces que la misma regla aplica a publicar un libro, a publicar un vídeo en YouTube, a muchas cosas, porque eso le pasa, ¿no? Al final estás en Amazon, estás en YouTube y tienen esos algoritmos que si algo no funciona al principio, pues va teniendo menos fuerza. Mira, o sea, a mí me tiraría aquí un montón de tiempo hablando, pero como tenemos además una segunda parte donde vamos a hablar más de tu experiencia personal, como emprendedora y todo eso, debería cerrar con dos cosas concretas esta primera parte. Una, ¿qué recomendaciones así, aunque sea tips, dirías a alguien, vale, yo estoy empezando, voy a publicar un libro, ya me ha dicho Ana que mejor lo autopublique y entonces ahora quiero saber dos cosas. Una, si yo voy a encargarme de mi propia promoción y no tengo audiencia, porque claro, en mi caso yo, por ejemplo, pues mando un aniversario de las 10.000 personas o lo digo en mi canal de YouTube, que tengo no sé cuántos miles de seguidores, pero habrá mucha gente que no puede tirar de ese recurso. ¿Qué le aconsejarías compartirlo con amigos? No sé, no sé cómo pueden empezar a que ese libro se promocione. Y dos, ¿cómo ayudas tú y cómo alguien que nos esté viendo ahora diga, oye, pues voy a llamar a la puerta de Ana porque sé que Ana me puede ayudar en las distintas fases y cómo Ana me puede ayudar? ¿Con un curso? ¿Con servicios? ¿Con qué? Entonces, bueno, la primera es para que ellos se lo quisieran hacer solos y luego otra, pues para que tú también, Ana, nos cuentes cómo ayudas de todos. Mira, te voy a hablar primero rápidamente, digamos, del producto, que es el contenido, de la forma, ¿vale? Y luego de algún tip rapidito de publicación y de promoción. El libro para que se venda tiene que tener potencial de venta, ¿vale? Entonces te voy a decir un error típico que no debes cometer, que lo he visto en muchos, muchos autores novatos. Yo la primera, yo lo cometí. Y es intentar demostrar en el libro lo que tú sabes. Eso es un error muy habitual. No, no. La gente huye de eso y vas a hacer un tocho infumable. Lo que tienes que hacer es ponerte en la piel del lector y decirle cosas como si fuera un amigo. Estamos hablando de libros de no ficción, ¿eh? No ni de poesía, ni novelas, ni tal. Libros de no ficción. Y le tienes que contar las cosas para que normalmente los libros de no ficción se cobra porque tienes un problema para resolver, ¿no? Normalmente, o quieres conseguir algo. Bueno, pues le tienes que contar cómo. Y una forma práctica, directa, al grano. Es intentar contarlo todo, 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 ¿vale? Eso es muy habitual. Entonces, tienes que hacer un libro que tenga potencial de venta. La forma súper importante. Sin esto no vas a vender. Que es la portada, el título y el subtítulo. Fundamental. Ya sé que le damos muchas vueltas a los autores, pero hay que hacerlo así. Yo normalmente a mí las portadas, que me gustan, que me gustan porque creo que los lectores, o sea, les llegas más. Es una portada cortita con gancho que llame la atención porque hay muchísimos libros. Es algo que te haga clic entre... Porque normalmente estás viendo tu libro con 10 más en la misma pantalla. Entonces, algo que te llame la atención. Y no un subtítulo que ya explique qué hay dentro, ¿no? Que te diga la promesa, ¿no? Qué te vas a llevar, qué vas a conseguir tú si lees esto que te digo, ¿no? Qué transformación, hacia dónde vas a llegar. Eso sería el subtítulo, ¿no? Entonces, fundamentar esas dos cosas, que es de la forma y también el índice de contenidos, muy importante, y la sinopsis. Eso es súper importante, pero título, subtítulo y portada, fundamental. Si no, eso hoy en día ya no se vende. O sea, puede haber libros que sean maravillosos, pero como no hayan cuidado eso, ahora podríamos tener a Einstein publicando libros, o a Platón o Aristóteles publicando libros, pero que si no dominan el tema de hacer una buena portada, Platón no vendería nada. Gonzalo, no vendes. No vendes. Es así. Otra cosa, mira, es que el libro tienes que conseguir que lo compren, ¿vale? Y eso es portada, título y subtítulo, también índice de contenidos y sinopsis, ¿vale? Pero sobre todo estos tres, da igual cómo sea el libro, fíjate lo que te estoy diciendo, da igual, ¿vale? Pero luego tienes que conseguir que te lean, ¿vale? Y que te dejen la reseña, me imagino. Claro, y que te lean el libro tiene que ser bueno, ¿vale? Y no te dejan de leer. Entonces, son dos cosas. Que te compren título, subtítulo y portada, vamos a simplificar. Que te lean, ¿vale? Para que de verdad, porque mira, el boca a oreja funciona muy bien en la promoción de los libros. O sea, tienes que conseguir vender un número de ejemplares. Si quieres, luego te digo un número. Y luego, a partir de ahí, ya funciona mucho el boca a oreja. Que es que cuando tú has hablado de un tema específico, que es un problema que tú has resuelto con un libro, siempre lo vas a comentar, pues este libro tal y cual. Y eso funciona mucho. Y eso hace que los libros sean long-sellers, ¿vale? Eso y luego, en cuanto a una promoción, en cuanto a esto que decimos de promocionar tu libro, cuando lo publiques, aparte de tener optimizada la subida de datos, que esto es súper importante, es que hagas una campaña de lanzamiento, que no tienes nada, ni seguidores, ni nada, ni tal, tira de tus contactos. Tira de tus contactos e intenta vender mucho en muy poco tiempo. Si puede ser en un día, mejor. Para que tire el algoritmo, tu libro sea entre los más vendidos de una categoría, subcategoría, y gente que no te conoce, diga, ah, este libro que está aquí, ah, pues me interesa, porque, ojo, que portada el título, me encanta, ¡pum! Lo compro. Ponerlo gratis al principio o a un precio, al menor precio posible, es para que por lo menos tenga lectores, tenga reseñas, porque eso es algo que yo, por ejemplo, no sé si viene o mal, pero hice al principio en el libro, es decir, oye, lo voy a dejar gratis, el digital, porque el otro no puedes dejarlo gratis, el físico no puedes dejarlo gratis, porque tiene unos costes, pero decir, oye, pues lo dejo gratis, 48 horas, o luego lo pongo a un precio muy bajito, y luego lo subo, ya luego, ya, lo que sé, siete días después, pues ya lo subo, pero por lo menos para que tenga muchas visitas, no sé si eso es una buena práctica. Claro, mira, es mejor, gratis no, ¿sabes? Antes sí que valía, pero ahora gratis, lo que Amazon, mucha gente no lo sabe, tiene dos listas, libros gratis y libros de pago. Lo que consigues es ser solamente top en lista de pago, pero no te tira, lista gratis, lo pones gratis, es lista gratis, pero no te tira de la de pago, y no nos interesa, nos interesa de pago, así que puedes poner el libro baratito, durante uno, dos, tres días, te interesa eso. Sí que puedes utilizar la opción de gratis, que puedes utilizarlo hasta cinco días, más adelante, pasado el tiempo, a lo mejor para alguna promoción puntual, alguna cosa y tal y cual, ¿no? Pero para el lanzamiento inicial, mejor que sea de pago, y lo pones más baratito. Va, a un precio mejor. Vale, y Ana, pues, dinos cómo puedes tú ayudar. Yo, por ejemplo, esto te lo hago para la gente, y te lo hago también pensando en mí. O sea, decir, vale, yo ahora tengo dos libros en la cabeza, uno es de poesía, que lo tengo ya en fase de revisión, de hecho, me está ayudando Ithián Sistiaga, no sé si la conoce, pero una chica encantadora que tiene libros publicados y demás, me está ayudando un poco con la fase de revisión del libro de poesía. Me imagino que para este tipo de libros yo no podría llamar a tu puerta, o no sé si podría llamar a tu puerta o no, pero, por ejemplo, para el otro que voy a hacer de los miedos, de ayudar a la gente a eliminar muchos miedos, que es un libro de no ficción, me imagino que ese sí va más orientado al tipo de cliente que tú tienes, o, a ver, cuéntame si yo mismo quisiese contratar tus servicios, qué puedo contratar, cómo me puedes ayudar, y así, lógicamente, a todo el que nos esté viendo. Mira, nosotros ayudamos desde cero. Desde cero quiere decir, pues, desde que tienes página en blanco y empiezas el libro. Entonces, tenemos, yo formo, ahora, por ejemplo, tengo un grupo de 51 autores que les estoy ayudando en grupo a escribir su libro, un libro de no ficción con potencial de venta y a publicarlo y promocionarlo. Esa es una, digamos, una opción. Curso, se llama Programa Reto, tú ves en 60 días, donde yo les voy acompañando, les voy ayudando a conseguirlo. Y luego está todo el paquete de servicios editoriales, que es el paquete de servicios más completos en el mundo hispano. No hay otro más completo. Que ahí tenemos, pues, por ejemplo, para tu libro, cuando vayas a publicar, tanto si eres ficción como no ficción, ¿vale? Yo escribir enseño no ficción, que es lo que es ficción, no sé escribir, ¿vale? Entonces, sí que ayudo, no ficción, pero para publicación sí que ayudo a todo tipo de géneros, ¿no? Entonces, ahí tenemos desde ayuda para corrección de textos, ayuda para maquetar libro, ayuda para diseño de portada, ayuda para publicación y posicionamiento, ayuda para salida en medios, ayuda para publicidad, ayuda previa, a lo mejor, para hacer un informe de lectura, ¿vale? Un informe de lectura que puede ser un informe, digamos, para decirte qué puntos te recomendamos cambiar para que tenga mayor gancho comercial tu libro, hasta reescribir, o sea, reescribir el libro y también somos escritores fantasma, o sea, hemos escrito libros para bastante gente, ¿vale? Desde cero, que no es desde cero, sino que lo que hacemos es hablar con el autor y sacarles el libro que tiene dentro y escribirlo con su, digamos, como si hubiera sido él el que escribiera el libro o ella, ¿no? Es todo, digamos, todo desde cero hasta que te publicas tu libro, todo ese paquete de servicios editoriales y me he olvidado algunos, ¿no? Claro, lo que ha dicho de escritor fantasma para lo que utiliza ahora la gente, ChatGPT, para que escriba un libro, pero en vez de inteligencia artificial, inteligencia humana, ¿no? O sea, ahí vosotros seríais en inteligencia humana de inteligencia humana, efectivamente, mira, hemos tenido, estamos haciendo una experiencia muy interesante, Gonzalo, porque a ti te entrevisté para nuestro canal, que lo vamos a publicar en breve, para hablar, porque tú eres un experto de cómo escribir el libro con ChatGPT, ¿no? Entonces, mi experiencia, después de hablar contigo, después de verlo, es que ChatGPT es una herramienta súper interesante, no para dar una tecla a escribir un libro, que también lo hace, ¿vale? Lo hace, pero son uno más entre los más de tres millones de libros que hay, uno más que no se va a vender, ¿no? Eso es. Está clarísimo que tienes esa parte humana, es lo que te hace diferente, ¿no? Pero ayuda muchísimo y ahora en el programa Reto que estamos, por primera vez, y esto me encanta, los autores están utilizando ChatGPT para ayudarles, pues para ayudarles cuando están bloqueados, para ayudarles a lo mejor a, bueno, proponme contenidos para este capítulo o cómo titular este capítulo o búscame el libro sobre esta temática, ¿no? Este tipo de cosas que vos sabés mucho mejor que yo cómo hacerlo y, bueno, pues vamos a ver qué tal la experiencia. Claro, pues oye, me encanta porque yo, de hecho, pues lo siguiente que haré será ver esos servicios que ofreces y como yo ya tengo tres libros publicados, pues no sé si, por ejemplo, eso que has dicho, sobre todo, yo como en mi caso, yo domino bastante la parte de la imagen, de tal y cual, pero sí creo que siempre tener ahí una opinión experta que todo lo que yo he ido haciendo, pues la fase de revisión, incluso la fase que han dicho de contacto con medios y todo eso, pues nada, lo siguiente es llamar a tu puerta y que me ayude también con ese tipo de cosas, o sea, que nada, lo que ha empezado de una entrevista a otra espero que acabe de una manera más profunda. Claro que sí, claro que sí y seguro que colaboramos en alguna cosa interesante, Gonzalo, seguro. Pues nada, nos despedimos de los que nos están viendo en YouTube y ahora empezamos la otra mata que es que nos hables un poco de temas más personales, de emprendimiento, monetización y más de tu negocio online para gente que quiera aprender, pues que le des también pequeños consejos, no gente que vaya a escribir un libro, no gente que quiera aprender en internet y que quiera poder vivir siendo libre y teniendo su propio negocio. Perfecto, pues nada, nos despedimos de los que lo vean en abierto y espero haberles animado a esos que tengan en su corazoncito, en su cabeza la idea de escribir un libro y de publicarlo, bueno, porque les hayamos animado y les hayamos motivado un poquito para cumplir ese sueño. Pues muchas gracias, chau a todos y los que queráis, pues nada, pasáis a escuelaemprende.com y por ahí os dejaré un enlace debajo del vídeo para que veáis la otra parte, si queréis.